Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias por estar acá. El día de hoy iniciamos con el segundo tema que nos compete en esta serie de sesiones y vamos a hablar un poco acerca de normativa laboral. Iniciamos con esto. Quiero iniciar dando como una idea general a lo que nos referimos con normativa laboral. Y en ese sentido, pues, hablamos que la normativa laboral se refiere al conjunto de leyes, los reglamentos, las disposiciones y las normas que regulan las relaciones entre los empleadores y los empleados. ¿Para qué? Para lograr armonía, para lograr... Para lograr que toda esta relación que vincula a uno con los otros queden establecidos como derechos y obligaciones para garantizar condiciones de un trabajo en condiciones de seguridad, de una relación justa, ¿verdad? Y que haya igualdad de oportunidades para todos. En ese sentido, tenemos... Vamos a ver... Este día es más que todo teórico, ¿verdad? Luego tenemos... Les tengo una serie de contratos, situaciones para que vayamos haciendo la práctica y ahí, pues, van a ir surgiendo diferentes situaciones que podemos ir como aclarando, ¿verdad? Pero ahora vamos a empezar un poco con lo que es un poco de teoría y vamos a iniciar acá. Siempre con nuestra presentación. Estamos acá. Recursos humanos, capacitación. Y entramos acá. El día de hoy vamos con generalidades, como les mencionaba. Entonces, para tener una comprensión más completa, decíamos en el manual, en la parte 3 del manual, de los fundamentos legales de las relaciones laborales, es importante que abordemos los aspectos legales específicos que afectan tanto los empleadores como los empleados. Este concepto es el que tiene que predominar en toda situación o en todo entorno en el cual estemos hablando de normativa laboral. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el equilibrio y la armonía entre ambas partes. No es solamente a beneficio del empleador, no es solamente a beneficio del empleado. Vamos aquí generando, pues, una correspondencia, una armonía. Al final, es el objetivo de estas normas, leyes, regulaciones que tenemos. Y cuando hablamos de normativa laboral, nos vamos a referir a dos grandes grupos. En primer lugar está el grupo de los empleados del sector público. Y en segundo lugar, vamos a abordar lo que compete a los empleados de la empresa privada. Lo hacemos de manera diferente porque cada grupo tiene sus leyes específicas, ¿verdad? Cada grupo tiene sus particularidades y tiene sus características muy específicas. Y es importante que a la hora, pues, de aplicarlas en una situación, no pasemos en ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un poquito acá hablando de lo que compete a los empleados del sector público en primer lugar. Y cuando hablamos de los empleados del sector público, lo primero que pensamos es en el Estado. El Estado es un ente abstracto. Ahora, cuando hablamos de Estado, la primera idea que se nos viene a todos nosotros es que se materializa en tres órganos, ¿verdad? El órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. Importante aquí. Antes eran poderes. Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Pero al hablar de poderes, eso generaba la idea y hasta cierto punto una aplicación como de pugna entre ellos. Entonces, se cambia, ¿verdad? Se cambia la figura de estos cuerpos y se establece como órganos. Órganos pertenecientes a un mismo sistema que cumplen una función complementaria. Por esa razón, ahora hablamos de órganos, ya no de poderes, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de empleados del sector público, el Estado y los tres órganos. Ahora bien, es importante también ver que más se habla del órgano ejecutivo, ¿verdad? Fíjense que aquí me faltó esta, sí. Ok. Más se habla del órgano ejecutivo. Actualmente está formado por tres secretarías de Estado que son conocidas como ministerios. Así los conocemos, como ministerios. La cantidad de secretarías de Estado varía de gobierno a gobierno porque eso lo decide, ¿verdad? El gobierno que está en turno. En el actual, contamos con las trece secretarías que están establecidas en el reglamento interno del órgano ejecutivo. Así como la empresa privada tenemos para empresas que tienen más de diez empleados permanentes, tenemos que tener un reglamento interno para la empresa. También acá el órgano ejecutivo cuenta con su reglamento interno. Entonces, les voy a compartir en este momento a través del grupo de WhatsApp el reglamento interno que está vigente al momento porque vamos a ir, les voy a ir compartiendo una serie de documentos que son los que están vigentes al momento. Ahorita yo les comparto. Permítanme. Acá estamos. Y me confirman, por favor, si sí lo han recibido y si sí pueden abrir el documento, por favor. ¿Sí podemos? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su confirmación. Entonces, el artículo veintiocho están establecidas las trece secretarías de Estado. Vamos a ir un momentito aquí el documento que lo tengo abierto, acá está, para que podamos ver cómo viene la estructura. Es importante, aunque no seamos nosotros colaboradores del sector público, es importante que estemos familiarizados. Nosotros estamos pues bastante veamos, no lo ha recibido, veamos. Aún no, buenas noches. Buenas noches. Con mucho gusto, yo se lo envío. gracias. Sí, quizás acá. Veamos. Pero usted sí es en el grupo de WhatsApp nuestro, ¿verdad? Sí, claro. claro. Ahorita acaba de escribir este William, dijo sí, sí se puede abrir. Pero usted todavía no. Todavía no. No, no. Lo acabo de reenviar, no sé si Aún no. Aún en el, no, está en el, en el, al grupo de WhatsApp. No es en el chat de acá, sino en el grupo de WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué? Ok, bueno, 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 gracias. Muy bien, entonces estamos acá con el reglamento interno del órgano ejecutivo y vamos aquí que ellos especifican y ellos dan todos los detalles de en qué, cuál es el decreto, ¿verdad? Cuando fue publicado y en cuál diario oficial, a partir de cuándo ya fue ley y ya empieza acá, ¿verdad? Entonces, decreto de reforma, aquí empiezan ellos a especificar. Esto es, queda como un histórico porque sobre el mismo documento, si ustedes se vienen aquí, al final, pueden ver este es el documento que fue elaborado en el año de 1989 cuando José Napoleón Duarte era presidente de la República. Ahora, no es que cada vez que entre un gobierno eliminan el anterior y hacen uno nuevo. Se basan en el que ya está, lo estudian, lo analizan, hacen las modificaciones correspondientes. Están aquí establecidas como parte, pues, como un histórico realmente. entonces, si ustedes empiezan a bajar, empiezan a ver, ¿verdad? Los decretos y aquí dan todos los detalles. ¿Cuál artículo ha sido derogado? ¿Cuál artículo ha sido modificado? ¿Qué es lo que ha sido incorporado? El detalle para que nosotros de repente decimos ¿y qué pasó con aquel ministerio que aquí está? Por ejemplo, aquí dice, mire, el ministerio, por el decreto anterior, se transfirieron del desaparecido ministerio. Aquí estamos hablando del Ministerio de Cultura y Comunicaciones y luego dice que se transfirieron específicos. ¿Qué sectores, qué departamentos, qué áreas específicas se transfieren al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Economía? Queda ahí establecido y podemos ver todo el caminito que han llevado las instituciones en su momento funcionaron de tal manera, bajo tal nombre, pero ahora se fueron convirtiendo de tal manera y aquí tenemos todo el histórico. Mire, está toda esta información al inicio. Una vez termina todo esto y todo el histórico que les estoy mencionando, ¿verdad? Termina por acá, mire, todo lo que han ido modificando, ¿verdad? Una vez pasa acá, ya llegamos, están ahí los decretos legislativos igual y ya llegamos a, déjeme ver, aquí al inicio. mire, nombre de la norma, reglamento interno del órgano ejecutivo y aquí especifica también lo que corresponde a este en particular y aquí ya empieza el artículo 1, ¿verdad? El artículo 2 que va dándole forma la institución. Cuando ya hemos llegado al artículo que nos compete en este momento que es, decíamos, el artículo 28, aquí establece, aquí está, mire, artículo 28, establece el paráquil, para la gestión de los negocios públicos habrá las siguientes secretarías de Estado o ministerios y aquí están las que les presentaba en la lámina y aquí están, ¿verdad? Entonces, y aquí hay algunas modificaciones también. Importante, este orden no es aleatorio. En el siguiente artículo establece, el orden señalado en el artículo anterior establece la precedencia de ministros y viceministros de Estado. Entonces, todo esto va vinculado y a partir del artículo 30 empiezan ya a desglosar, ¿verdad? Para los efectos de este artículo de la Constitución, la administración pública se distribuye en la forma que en los siguientes artículos se expresa y empieza aquí cada ministerio, ¿verdad? Entonces, cada ministerio contará con un ministro y por lo menos con un viceministro y luego especifica lo del consejo de ministros y empieza artículo 32 Ministerio de Relaciones Exteriores y empieza ¿cuál es el área de competencia? Y aquí especifica, ¿verdad? Está todo todo aquí a detalle y luego pasamos y sigue dando la información y va desglosando cada uno de los ministerios o secretarías de Estado. Esto es lo que está vigente al momento, el reglamento interno, ¿verdad? Que tienen ahorita vigente. Este es el primer documento que necesitaba compartirles. Estamos aquí. Entonces, seguimos en nuestra presentación, ¿verdad? aquí teníamos la distribución, digámoslo así, del órgano ejecutivo. Ahora bien, eso es lo primero que pensamos cuando hablamos de empleados del sector público. sin embargo, hablar de empleados del sector público, también pensando en el Estado como un ente abstracto, también tenemos que considerar que está clasificado de acuerdo con la población, con el territorio, con el marco jurídico e institucional que es en realidad lo que lo hace funcionar. Entonces, ¿es importante lo anterior? Sí, claro que es importante. Ahora, cuando hablamos de normativa laboral, vamos a darle pues mayor cabida a esta área que acabamos de mencionar. Ahora, vamos a hablar un poquito de las leyes a las que son sometidas, ¿verdad? los empleados del sector público. Y estamos hablando acá. Tenemos las dos primeras que están acá, en la parte. La ley del servicio civil se llama que es la que aplica a los empleados del sector público exceptuando a los empleados que tienen o que ostentan cargos de confianza. Caso contrario, tenemos acá la ley reguladora de la garantía de audiencia que es justamente la que aplica a los empleados con cargos de confianza o que son conocidos también como de la carrera administrativa, ¿verdad? Entonces, son estas dos leyes son un poco diferentes pero se complementan y aquí estamos hablando el criterio es en los cargos, el tipo de cargo que tiene el empleado del sector público al cual nos vayamos a estar refiriendo en cada una de las situaciones. Ahora, también tenemos que para los empleados del sector público están los decretos legislativos que estos normalmente son transitorios. Transitorios es por un periodo de tiempo y de repente nosotros escuchamos que está el decreto legislativo transitorio para tal periodo de tiempo que le permite por ejemplo a los maestros del sector público que puedan retirarse, un retiro voluntario y van a tener estas y estas y estas características si se acogen a este decreto y que tienen una vigencia de tal fecha a tal fecha. Estos son decretos, este es un ejemplo nada más, estos son decretos legislativos que aplican a los empleados del sector público, no solamente al sector docencia, no solo a los maestros, puede ir a diferentes sectores, pero son decretos transitorios. Esto es el órgano legislativo pues puede ¿verdad? Estos estos decretos legislativos transitorios. Luego tenemos la ley de ética gubernamental que esta es para regular y promover el desempeño ético de la función pública. Asimismo para fomentar ¿verdad? El hecho de que no haya actos de corrupción y también para sancionar en el caso que hubieran actos de corrupción. En este momento les voy a compartir la ley de ética gubernamental ¿verdad? Ahorita yo se las siempre al grupo de WhatsApp. Aquí estamos. Está ahí ya para ustedes y vamos a visitarla un ratito por acá para que tengamos un poco una idea de cómo acá está. Mira solo si por favor me confirman si la han recibido y si la pueden abrir. Denise no está en el grupo de WhatsApp. Voy a voy a no 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 tranquilo le voy a ¿sabe qué? Hágame un favor escriba aquí en el chat para que no quede en la grabación escríbame su número lo voy a guardar y se lo voy a mandar se lo voy a mandar directo ahorita le reenvío los dos documentos hoy me confirma si lo recibe ahorita yo le estoy sí ahora sí verdad bueno muchas gracias aquí están ya los dos muy bien muy bien entonces estábamos acá ¿verdad? vamos a bajar aquí un poquito la asamblea legislativa ¿verdad? de la república de El Salvador y aquí especifica ¿verdad? los considerandos y luego por tanto y llegamos ley de ética gubernamental y aquí a partir del capítulo uno pues ya se empieza ¿verdad? a detallar a especificar posiciones generales definiciones esto implica el inicio ¿verdad? el objeto de la ley la presentación y como decíamos tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública del estado y del municipio prevenir y detectar las prácticas corruptas como mencionamos y sancionar los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la misma y si ya empezamos a bajar vamos con las definiciones aquí tenemos por ejemplo función pública ¿cuál es la diferencia entre un funcionario público y un empleado público? es algo que es importante que sepamos en resumen la diferencia es que el funcionario público tiene el poder y tiene la potestad de tomar decisiones el empleado público no sigue indicaciones aquí lo podemos ver mire con facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo eso es el funcionario público y en el empleado público ¿verdad? habla que no habla de poder tomar decisiones entonces básicamente esa es como la diferencia pero es bien importante que tengamos pues claro ¿verdad? cuál es el concepto de cada uno y aquí bajamos ¿verdad? servidor público los fondos públicos luego empezamos con las normas ¿verdad? y aquí va desglosando todo lo que compete ¿verdad? a la ley de ética gubernamental estamos con esta llegamos a las prohibiciones beneficios indebidos y excepciones incluso hay aquí un apartado donde habla no solamente de los funcionarios actuales sino que de los ex funcionarios afecta también a los ex funcionarios entonces es importante pues ¿verdad? que nos familiaricemos también ¿verdad? a este respecto muy bien tenemos entonces regresamos a nuestra presentación estamos acá y vamos por la ley de ética gubernamental vamos a ver siguiendo vamos a llegar lo que es el conjunto de leyes para que aplica a los empleados del sector privado aquí tenemos todavía mayor cantidad de documentos y aquí creería yo que vamos a tener un poco más de detalle en cada uno porque es quizás donde nos movemos nosotros diariamente entonces tenemos mayor oportunidad de aplicarlos ¿verdad? entonces en ese sentido no es que uno sea menos o más importante que el otro simplemente en este este es el entorno al que estamos expuestos en el día a día y es el que tiene mayor aplicabilidad para nosotros ¿verdad? entonces vamos acá mire el conjunto en general ¿verdad? las leyes que aplican para los empleados de la empresa privada estamos partimos del código de trabajo el código de trabajo de manera general les puedo mencionar que es lo mínimo que establece la ley que se debe cumplir eso es lo mínimo a partir de ahí surge lo demás que puede ser más pero no menos que lo que está en el código de trabajo una empresa puede tener más beneficios de lo que establece el código de trabajo para sus empleados pero no menos de lo que establece el código de trabajo el código de trabajo es el punto de partida es lo lo mínimo aceptable dentro del marco jurídico digámoslo así esto es importante que no lo perdamos de vista ¿verdad? entonces estamos el código de trabajo luego a raíz de acá surge el tema del reglamento interno de trabajo como mencionábamos hace un momento entonces cuando se elabora un reglamento interno de trabajo cuando una empresa privada tiene 10 o más empleados permanentes ahí tenemos que tener elaborar un reglamento interno de trabajo ahora bien ¿qué pasa si una empresa tiene menos de 10 empleados 9 o menos hay unas formas sustitutivas que el mismo ministerio de trabajo establece por ejemplo puede ser tener un plan de prevención de riesgos laborales de gestión prevención de riesgos laborales eso puede aplicar o depende también de la cantidad de empleados del rubro de la empresa pero hay medidas sustitutivas pero es obligatorio cuando se tienen 10 empleados o más pues contar con un reglamento interno de trabajo y ya cuando lleguemos al apartado del reglamento interno pues vamos a hablar un poquito más en detalle respecto vamos seguimos tenemos acá también la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria esta ley es diferente de lo que conocemos como indemnización son dos cosas diferentes tendemos a veces tendemos a confundirnos y tendemos a creer que se trata de lo mismo pero son dos cosas diferentes entonces vamos solamente les presento los seis apartados y luego vamos a ir uno por uno desglosándolos uno por uno pero ahorita quedémonos con el tema que es diferente la indemnización es otra cosa entonces vamos acá tenemos también vamos a bajar por acá la ley de regulación del teletrabajo después de la pandemia ustedes saben que esto de el estudiar en línea el trabajar desde casa verdad la modalidad virtual pues vino para quedarse y muchas personas prefieren la modalidad virtual que la presencial verdad tiene muchos beneficios pero entonces también eso hizo que surgiera la necesidad de que hubiera una ley regulatoria verdad porque son ambientes específicos son muy particulares y entonces tenemos que cuidar todos esos detalles tenemos también dos leyes que están sustituyendo prácticamente lo que era antes la ley de salas punas y a la lepina verdad que estamos hablando ahora de la ley nacer con cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido y tenemos también la ley crecer juntos para la protección integral de la primera infancia niñez y adolescencia nos compete si nos compete a la empresa privada porque razón porque aquí estamos garantizando el tema de los de las licencias por maternidad que el tiempo ha cambiado verdad antes era alrededor de tres meses ahora es un poquito más verdad el tema de que antes había que antes era en la ley de salas punas era básicamente tener un lactario en la empresa verdad garantizar que la la colaboradora que acaba de tener su bebé tenga un espacio donde poder lactar durante X tiempo ahora va más allá ahora contempla la figura de los hijos de los empleados hasta cuatro años en algunos apartados y va más allá es más extensa es más adecuado verdad entonces estamos de esta manera muy bien esto es como de manera general lo que vamos a ir abordando uno por uno y empezamos entonces con el código de trabajo como decíamos hace un momento el código de trabajo establece lo mínimo a cumplir y aquí estamos hablando lo mínimo verdad que hablamos tanto de derechos como de obligaciones esto es bien importante que lo tengamos presente y eso ustedes lo saben ustedes lo pues utilizan el código de trabajo en todo momento verdad por su por su desempeño profesional entonces hablamos de una armonía de armonizar entre empleadores y empleados verdad pero también estamos hablando de derechos y de obligaciones vamos a ver de hecho decíamos tanto para los empleados como para los patrones estamos acá eso es con derechos y los derechos están diversos pues artículos del código ahora quiero que veamos de una manera más a detalle así de manera esquematizada las obligaciones de los empleados las obligaciones de los empleados estamos hablando de el artículo treinta y uno específicamente ya vamos a ir y también hablamos de las prohibiciones para los empleados que están especificados en el artículo treinta y dos ahora bien cuando hablamos de obligaciones de los empleados esto es importante que lo tengamos claro si un empleado no cumple con estas obligaciones entonces procede un despido justificado porque eso está establecido en el código verdad que son obligaciones de los empleados el empleado se compromete a y si no cumple entonces el empleador puede proceder a un despido que es justificado ahí no puede decir es que me despidió porque yo no no si está establecido como obligación y no la cumple está justificado el despido ahora y luego nos vamos entonces las obligaciones de los patronos y aquí tenemos obligaciones de los patronos en el artículo 29 y tenemos también las prohibiciones de los patronos en el artículo 30 les voy a compartir ahorita el código de trabajo vigente y luego nos vamos a ir ahí a verificar y a revisar estos estos cuatro artículos verdad que son los que vamos a ver en este momento vamos a ver permítame buscar aquí el código ok listo y me confirman por favor si lo recibieron de mis también y me confirman si lo pueden abrir si se puede ver muchas gracias muy bien gracias gracias a usted muchas gracias muchas gracias entonces estábamos acá código de trabajo verdad y lo mismo tenemos aquí todos los detalles que necesitamos saber que eso es el código pues vigente verdad ahora aquí empezar empezamos en el artículo uno y lo que mencionábamos hace un momento el presente código tiene por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores decíamos verdad armonizar verdad el vínculo laboral entre el grupo para el caso entre los empleadores y los empleados y los empleados generar esa armonía estableciendo sus derechos como mencionábamos sus obligaciones también y se funda en principios que tientan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores especialmente en los establecidos en la sección segunda capítulo 2 del título 2 de la constitución todas las leyes están vinculadas verdad entonces acá está especificando verdad el objeto principal de este código ahora si nos vamos a los artículos que estábamos mencionando decíamos en primer lugar que vámonos el artículo 31 serían las obligaciones de los empleados permítame que aquí ya me perdido vamos a ver bajamos ya me pasé acá está mire el capítulo 3 obligaciones y prohibiciones de los trabajadores vamos primero con las obligaciones artículo 31 decíamos hace un momento que estas son obligaciones verdad esto es el el colaborador lo cumple sí o sí primero desempeñar el trabajo convenido verdad a falta de estipulaciones el que el patrono o su representante les indiquen siempre que sean compatibles con su aptitud o condición física y que tenga relación con el negocio o industria a que se dedica el patrón segundo obedecer las instrucciones que reciban del patrono o de sus representantes en lo relativo al desempeño de sus labores tercero desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia apropiadas y en la forma tiempo y lugar convenidos cuarto guardar rigurosa reserva de los secretos de empresa de los cuales tuvieran conocimiento por razón de su cargo y sobre los asuntos administrativos cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa esto es algo todos son muy importantes esto lo podemos aplicar hemos estado hablando en sesiones anteriores hemos hablado mucho de los departamentos de ventas los departamentos de ventas de las empresas tienen ellos acceso a datos sensibles de los clientes ¿verdad? entonces esto es muy importante que los empleados lo tengan claro en el sentido que si usted si yo como clienta voy a un almacén X no voy a mencionar marca ¿verdad? a un almacén X a comprar yo decido comprar ahí yo ni siquiera conozco al vendedor yo voy por el prestigio del almacén porque me da confianza el almacén y si yo tengo que entregar mis datos a ese almacén para que me genere por ejemplo una tarjeta de crédito de ese almacén y yo le doy mis datos constancia laboral constancia de salario dirección son datos sensibles de repente hasta pues uno imagínese con la constancia de salario ¿verdad? todo eso entonces yo se lo entrego ¿a quién? al almacén porque yo confío en el almacén yo soy clienta del almacén yo ni siquiera conozco al vendedor probablemente pero el vendedor es quien manipula o quien recibe y quien hace todo el proceso de mi información entonces el vendedor debe aquí en el número cuatro guardar rigurosa reserva de los secretos de la empresa ahí está incluida la cartera de clientes por ejemplo ¿verdad? el hecho de que un vendedor se nos mueva se nos retire de la empresa y se vaya a otro aquí tiene que ver un acuerdo de confidencialidad que usted no puede llevarse esta información ¿verdad? para otra empresa porque esta información le pertenece a esta empresa porque los clientes han confiado en la empresa no tanto en el vendedor entonces de aquí podemos ir como desglosando y para dar cumplimiento nosotros por el lado de la empresa hablo nosotros del lado de la empresa tenemos que tener esos cuidados de tener por ejemplo esos contratos de confidencialidad ¿verdad? al día elaborados firmados hacer conciencia a los colaboradores para facilitarles el que den cumplimiento a esto porque yo le voy a exigir pero cuando yo le he explicado cuando he sido clara y le he explicado yo no puedo esperar de mis colaboradores que ellos empiecen a a revisar el código de trabajo y digan no yo tengo que cumplir con esto hay colaboradores que si lo hacen fabuloso pero yo como recursos humanos como gestión de talentos tengo que anticiparme ¿verdad? y tengo que socializar tengo que capacitar ¿verdad? tengo que sobre comunicar para que todo quede bien entendido bien claro y ya en un acuerdo bien específico ¿verdad? donde yo sí ya puedo exigir no puedo exigir lo que yo no he explicado ¿verdad? lo que no he pues promovido ¿verdad? lo que yo no he sobrecomunicado siguiendo acá quinto observar buena conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones sexto restituir al patrono en el mismo estado en el que se le entregó los materiales que éste le haya proporcionado para el trabajo y que no hubiera utilizado salvo que dichos materiales se hubieran destruido o deteriorado por caso por caso fortuito o fuerza mayor o por vicios provenientes de su mala calidad o defectuosa fabricación conservar en buen estado los instrumentos maquinarias y herramientas para de propiedad del patrono que estén a su cuidado sin que sin que en ningún caso deban responder del deterioro ocasionado por el uso natural de estos objetos ni del ocasionado por caso fortuito o de fuerza mayor ni del proveniente de su mala calidad o defectuosa fabricación prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite cuando por siniestro o riesgo inminente dentro de la empresa peligre la integridad personal o los intereses del patrono o de sus compañeros de trabajo y seguimos acá esto aplica para los empleados pues que parte de su contratación implica que tenga un lugar donde vivir ¿verdad? y establece en qué momento tiene que desocupar ¿verdad? la habitación que le ha sido proporcionada en el caso que cambie de trabajo ¿verdad? cuánto tiempo tiene para desocupar y deja bien especificado de qué manera pues es que va a suceder eso luego décimo someterse a examen médico cuando fueran requeridos por el patrono o por las autoridades administrativas con el objeto de comprobar su estado de salud ojo aquí nosotros no podemos no podemos solicitarle a un colaborador ni que se haga una prueba de embarazo ni a la hora de que está como candidato a candidata hoy cuando ya está pues laborando para nosotros insisto nosotros hablo como del lado de la empresa ni tampoco una prueba de VIH no se refiere a esto este artículo este numeral se refiere a que yo como empresa estoy preocupada pendiente de mis trabajadores de mis colaboradores y si yo de repente veo que tengo a volvemos con Marinita a la niña Marinita que ella le toca estar de pie mucho tiempo y le toca hacer diferentes actividades físicas y yo la he visto un poco pálida verdad o la he visto un poco de ganada entonces yo puedo pedirle a ella que se haga un examen por ejemplo de los que detectan anemia para asegurarme que ella está en condiciones de salud y si no pues ayudarle y promoverle el hecho de que ella sea atendida verdad y reciba un tratamiento para recuperarse para recuperar su salud a eso se refiere esto si nosotros vemos que un colaborador está teniendo alguna situación que nosotros creemos que puede estarle afectando su salud entonces le pedimos que se haga el examen médico correspondiente verdad para ver de qué manera la empresa puede apoyarle en ese sentido estamos hablando acá verdad ahora el número 11 observar estrictamente todas las prescripciones concernientes a higiene y seguridad establecidas por las leyes reglamentos y disposiciones administrativas y las que indiquen los patronos para seguridad y protección de los trabajadores y de los lugares de trabajo cumplir con el correspondiente reglamento interno de trabajo ya hablábamos de eso y todas las que les impongan este código y demás fuentes de obligaciones laborales ahora bien decíamos que si un colaborador no cumple con estas obligaciones esto puede proceder a un despido justificado pero ese despido justificado tiene que venir de la persona autorizada es decir no es que un compañero de trabajo le va a decir no cumpliste con esto verdad está despedido entonces lo menciono y puede sonar como para nosotros es algo que está a la vista pero es importante mencionarlo porque tiene validez legal cuando viene de la jerarquía a quien le corresponde contrataciones despidos para la persona que está encargada por ejemplo del monitoreo de todas estas disposiciones entonces es importante cuidar todos esos detalles porque son parte del marco legal que tenemos que cumplir luego vamos entonces con las prohibiciones artículo 32 aquí se prohíbe a los trabajadores abandonar las labores durante la jornada de trabajo sin causa justificada o licencia de patrono o jefes inmediatos segundo emplear los útiles materiales maquinarias o herramientas suministradas por el patrono para objetos distintos de aquelas que están normalmente destinados o en beneficio de personas distintas del patrono yo tengo asignado un teléfono móvil institucional ese teléfono yo lo utilizo en mi horario laboral para fines de las actividades laborales yo no doy ese número de teléfono para que de los almacenes o de no sé dónde me contacten para situaciones personales ni me llevo el teléfono a mi casa fuera del horario laboral o durante el fin de semana ¿verdad? y lo utilizo como que fuera mi personal y mi institucional entonces de eso estamos hablando acá si me asignan una cuenta de correo electrónico institucional no es para que yo me no me suscriba yo ahí a un montón de promociones y de cosas no es para las actividades laborales ¿verdad? para nosotros eso puede ser algo normal pero no todos los colaboradores lo comprenden de esa manera entonces tenemos que vuelvo al punto tenemos que como encargado de personal sobrecomunicar sobrecomunicar siempre hay que sobrecomunicar no podemos asumir que ellos están en sintonía de todo lo que nosotros por nuestros cargos y nuestra experiencia ya comprendemos y lo damos por algo normal ¿verdad? algo que es pues obvio por decirlo de alguna manera tenemos que sobrecomunicar explicarles para que ellos se entiendan comprendan qué es lo que esperamos y de esa manera pues ellos cumplen muchas veces se da incumplimiento no por mala intención sino por desconocimiento y eso ya nos cae responsabilidad a nosotros ¿verdad? tenemos que estar atentos de sobrecomunicar y hay que repetir repetir no es solamente cuando entra y se le dice una vez y no se le repite no hay que volver hay que hay que reforzar hay que acostumbrar a la gente hay que hay que informarles ¿verdad? para que nosotros obtengamos mejores resultados y luego pues hacer cualquier clase de propaganda en el lugar de trabajo durante el desempeño de las labores y portar armas de cualquier clase durante el desempeño de las labores a menos que aquellos sean necesarios para la prestación de los servicios ya eso es un cargo bien específico ¿verdad? posiciones laborales bien específicas que nosotros conocemos quienes son los que por pues por razones laborales ¿verdad? portan su su arma nos movemos entonces un poquito aquí hacia atrás para encontrar acá estamos en el artículo 29 obligaciones de los patronos eso ya nos compete a nosotros por el lado de la empresa pagar al trabajador su salario en la forma cuantía fecha y lugar establecido en el capítulo uno del título tercero de este libro pagar al trabajador una prestación pecuniaria siempre que hablamos de pecuniario estamos hablando de dinero equivalente al salario ordinario que habría devengado durante el tiempo que dejaré de trabajar por causa imputable al patrón ¿verdad? yo trabajo o mi cargo el de cualquier trabajo el de nuestros colaboradores trabajan con internet y al patrón se le pasó por alto y no pagó la factura y nos cortaron el servicio bueno el trabajador está en el lugar de trabajo en el horario de trabajo y no es responsabilidad del trabajador que nos hayan cortado el servicio entonces ese tiempo no se le des cuenta se le paga ¿verdad? porque está porque esto es algo una causa imputable al patrón ¿verdad? entonces de eso de ese tipo de situaciones estamos hablando acá proporcionar al trabajador los materiales necesarios para el trabajo así como las herramientas y útiles adecuados para el desempeño de las labores cuando no se haya convenido que el trabajador proporcione estos últimos aquí cuando no se haya convenido nos movemos ahora al escenario de una institución educativa por ejemplo por ilustrar este artículo entonces si no se ha convenido ¿verdad? es el maestro quien llega a la institución y ahí está la computadora ¿verdad? está el internet está todos los recursos ¿verdad? que con los que el maestro va a impartir sus clases en línea ¿verdad? si se ha convenido entonces es parte de la responsabilidad del facilitador o del maestro contar con sus herramientas de trabajo que sería una computadora ¿verdad? sería el servicio de internet para poder impartir sus clases pero eso es algo que se establece a la hora de pues de llegar al acuerdo laboral ¿verdad? entonces estamos en este sentido en los dos escenarios proporcionar lugar seguro para la guardia de las herramientas y útiles del trabajador cuando estos necesariamente deban mantenerse en el lugar donde se prestan los servicios en este caso el inventario de herramientas y útiles deberá hacerse siempre que cualquiera de las partes lo solicite guardar la debida consideración a los trabajadores absteniéndose de maltratarlo de obra o de palabra conceder licencia al trabajador para cumplir obligaciones de carácter público establecidas por la ley u ordenadas por autoridad competente en estos casos el patrono deberá pagar al trabajador una prestación equivalente al salario ordinario que habría devengado en el tiempo que requiere el cumplimiento de las obligaciones dichas para cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia y establece ¿verdad? específicamente cuáles son los casos para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones indispensables en el ejercicio de su cargo si fuera directivo de una asociación profesional y siempre que la respectiva organización la solicite el patrono por esta causa no estará obligado a reconocer prestación alguna eso va como permiso ¿verdad? permiso personal pero que da discreción del patrono ¿verdad? si le remunera o no ese tiempo mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales oficinas hoteles restaurantes y otros centros de trabajo análogos la misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta cuando por razones del servicio tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia trabajo de campo ¿verdad? o cuando hay que ir a hacer alguna diligencia cumplir con el correspondiente reglamento interno de trabajo y todas las que les impongan este código y demás fuentes de obligaciones laborales esto es básicamente quería que viéramos así como a detalle esos artículos porque son quizás de donde va a surgir una serie de situaciones pues que vamos a poder pues conversar en su momento ¿verdad? entonces si regresamos a nuestra presentación acá estábamos acá que teníamos obligaciones de los empleados y vimos acá ¿verdad? los dos artículos las obligaciones de los patronos que estamos acá ¿verdad? las obligaciones y las prohibiciones en los artículos correspondientes bueno nos movemos en este momento acá estamos hablando del reglamento interno de trabajo ahora decíamos que el código de trabajo establece lo mínimo a cumplir lo mínimo eso es lo menos ¿verdad? que vamos a cumplir como empresas a partir de ahí todo lo que se adicione bienvenido ¿verdad? y esto aplica en el reglamento interno de trabajo reglamento interno incluye aspectos no regulados en el código de trabajo o de costumbre que lo complementan pero siempre es más siempre es más código de trabajo es la línea base de donde partimos lo demás es adicional ahora reglamento interno debe estar aprobado por el ministerio de trabajo usted elabora el reglamento interno hay ya formatos que el ministerio de trabajo tiene ¿verdad? en los cuales no pasamos yo estoy segura pues que ustedes ya cuentan con el reglamento interno de sus empresas ¿verdad? ustedes lo elaboran verifican ¿verdad? es importante que cuando lo presenten para porque tiene que ser aprobado por el ministerio de trabajo cuiden a la hora de la presentación el hecho de que todo el documento vaya justificado que no hayan de repente palabras que hay algunas computadoras que ponen palabras como unida ¿verdad? entonces todo eso tiene que ir bien limpio tiene que todas las palabras separadas nada de errores ortográficos la puntuación tiene que ir bien pues correctamente ¿verdad? utilizada y sobre todo que cuando ustedes presentan los ejemplares no vayan espacios en blanco tiene que ir la página completa ¿verdad? pero no puede ser que de la página me llegó hasta acá y aquí como no me cabe el siguiente mejor lo coloco en la siguiente no inicia acá y aunque le quede la mitad pero no deje espacios en blanco eso es algo que se lo van a devolver se lo van a observar porque la la razón es que no pueden el ministerio no puede permitir que hayan como espacios donde dé cabida a la a la duda de que podemos después agregar algo adicional ¿verdad? y eso pues nos curamos en salud por el lado de la empresa ¿verdad? el hecho de no dejar como esos espacios y algo importante también al final donde va la firma del dueño o el representante legal ¿verdad? o la persona asignada para poder firmar esos documentos si terminó su reglamento completamente en esta página no puede ir la firma aislada en la otra página tiene que ver de qué manera usted ve el interlineado el tamaño de la fuente a manera que esta firma quede incorporada a la última página esos son detalles que a veces a nosotros pues no le vemos como quizás la importancia que dentro del marco legal tiene ¿verdad? pero si lo hacemos de esta manera pues nos lo van a observar ¿verdad? entonces hay que cuidar todos esos detalles a la hora de presentar el reglamento se lo presenta a la unidad de reglamentos ahí en el ministerio de trabajo y le van a acusar de recibo lo van a analizar si hay algo que le van a observar por ejemplo es importante que en el reglamento que usted presente ya incorpore el tema de las leyes que estábamos mencionando ¿verdad? cuando hablábamos aquí de la ley 13 con eso hay que incorporarlo las modificaciones por eso es importante que tengamos los documentos vigentes porque nos vamos a basar en lo que está vigente ¿verdad? entonces de esa manera ya se presenta luego nos dan un tiempo para ellos analizarlo y pues si hay observaciones pues hay que ir a retirarlo y dan una cantidad de días específicas para poder subsanar esas observaciones volver a presentarlo si usted deja que ese periodo de tiempo se venza entonces el trámite queda anulado y usted va a tener que elaborarlo y presentarlo nuevamente como un trámite nuevo ¿verdad? entonces creería yo que es mejor pues darle continuidad ¿verdad? y hacer las correcciones que nos solicitan muchas veces son correcciones de forma no son tanto de fondo entonces ese tipo de cosas de justificar el texto todo eso muchas veces es eso entonces se vuelven a presentar los ejemplares ¿verdad? y se somete a aprobación y ya pues nos notifican una vez el reglamento interno está aprobado nos notifican que ya está aprobado entonces la obligación de la empresa es socializarlo a los colaboradores todos los colaboradores deben conocer el reglamento interno y adicional a ello tiene que haber un ejemplar o una forma de que los colaboradores puedan hacer una consulta en cualquier momento al reglamento interno ya sea que del ministerio muchas veces la recomendación que dan es que se tenga un ejemplar impreso en recepción que es donde los colaboradores pues llegan todo ¿verdad? y pueden ahí hacer la consulta de repente puede ser a través si se tiene alguna alguna forma interna electrónica ¿verdad? donde pueda o podemos alojarlo en un drive a donde todos tengan acceso y de repente pues los colaboradores pueden consultarlo pero sí es necesario socializarlo y tenerlo a disposición para cualquier consulta eso es respecto al reglamento interno otro punto importante del reglamento interno cuando mencionamos acá que costumbre cuando hablamos de costumbre es que de repente hay costumbres que la empresa tiene ¿verdad? que son beneficios adicionales pero que se vuelven una costumbre por ejemplo hay empresas que el día del cumpleaños pues le dan el día libre al colaborador esa es una costumbre muy particular de esa empresa ¿verdad? entonces cuidado aquí porque toda costumbre que se establezca en la empresa se vuelve ley se vuelve obligatoria recuerden que el código de trabajo es lo mínimo todo lo demás es adicional y si es más se incorpora entonces si hay costumbres y a veces del lado de la empresa decimos no pero este es un beneficio adicional ¿verdad? y lo manejamos nosotros como un beneficio adicional que en efecto es así pero si ya lo hemos si ya lo estamos haciendo de manera recurrente año con año mes con mes ¿verdad? entonces eso se vuelve ya algo obligatorio que prácticamente se incorpora dentro del carácter de la ley y hay que hay que seguirlo cumpliendo una vez establece hay que seguirlo cumpliendo ¿verdad? cuando son este tipo de disposiciones de costumbre es de analizarlas bien antes de implementarlas porque luego ya son exigibles no es que quizás la voy a retirar ¿verdad? porque ya ya lo tuve activo dos años entonces cuidado con eso ¿verdad? ya se vuelve exigible fíjense que vamos a hacer algo me voy voy a ir hasta la principal por por tiempo tenía más aspectos que cubrir para esta noche pero creo creería yo que no podemos ir como corriendo con tanto porque realmente hay bastante de que hablar ¿verdad? entonces vamos a hacer la pausa acá en este punto mañana voy a retomar a donde nos hemos quedado y voy a incorporar lo que tenía ya preparado para el día de mañana mañana voy a seguirles compartiendo las otras leyes a medida vamos pues avanzando va a llegar un momento y les voy a les menciono en este momento que me hagan el favor de ir pensando si hay algún aspecto específico que ustedes quisieran que tocáramos es decir después de estas generalidades vamos a entrar por ejemplo al tema de contratos vamos a entrar al tema de despidos de renuncia voluntaria vamos a entrar a esos temas pero si hay alguno en particular que ustedes quisieran que abordáramos yo les voy a agradecer que si me lo hacen si me lo envían a través de chat directo o en el grupo de whatsapp para ver en qué espacio de los temas que están programados podemos incorporarlo y podemos cubrirlo de igual manera ¿verdad? entonces vamos a hacer la pausa en este momento yo les agradezco mucho pues que hayan estado aquí en esta sesión y mañana vamos a continuar no sé si antes de retirarnos alguien quisiera compartir o consultar algo con mucho gusto lo podemos ver en este momento y si no pues lo tengo descansar estamos bien al momento ¿verdad? bueno muy bien muchas muchas gracias los compañeros que no me han hecho la evaluación yo les voy a pedir por favor el día de mañana todavía va a estar habilitada la de la sección 2 ¿verdad? para que por favor la puedan enviar muchas gracias a todos pasen una feliz noche y los espero el día de mañana gracias gracias licenciada gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches a todos descansen gracias gracias